fíjense mis cilindros antes de empezar con el gameplay fíjense en esta cosa a ver si espero que vean bien espero que vean bien esta perforación y esta perforación si algún día les voy a hablar sobre eso sobre esta tengo dos perforaciones en una misma oreja dos putos hoyotes uno es de 8 milímetros y el otro es de 12 milímetros pero que si se esté viendo bien ahí y bueno hay que pasar mejor con el pinche gameplay muy buenas las tengan todos mis enemigos estamos en un nuevo vídeo más de super meat boy en este juego que está nomás en la última como en el episodio anterior me pidieron 2.0 déjame acomodar un poco la cámara ahí está como me pidieron en la en el vídeo anterior 2.0 pues hay que hacerlo 2.0 aquí está mi control para jugar porque lo que estoy jugando por control fácilmente ustedes saben es más fácil aunque en este juego ya veo que es de leds post 360 es muchísimo más fácil si ya sabemos que estamos en el hospital es muchísimo más fácil que con él no quiero nada más no quiero chingar mi mi teclado para nada lo puedo no quiero chingar nada más que vamos a grabar 10 minutos para no es que no quiero acabar tan rápido este juego para nada quiero acabar lo muy muy rápido y si se ve que el juego lo vamos a acabar muy rápido es ay wey ya morí una vez hay que estar concentrados en este juego porque hay papá muy muy concentrados a huevo hijo de perra 10 minutos nada más porque además de que el juego no está tan largo yo quise grabar 10 minutos nada más por pinche gusta huevo me la pelan perros nada más yo por mi cuenta quise grabar 10 minutos y bueno mis cilirinos ya después en otro vídeo en otra ocasión les voy a le voy a hablar de mis perforaciones que tengo a cabrón o sea que muero aquí oré órale 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 vámonos sí tengo tengo tres perforaciones en total pero un día se las voy a enseñar bien nada más ok ah ya lo entendí va a estar difícil esta vez sí está difícil es así está difícil a lo que veo ay wey ay wey ahí está ahí está no me quería jugar con control ya veo que no es tan fácil eh a ver con cuál brinco está con este brinco que se me está hasta olvidando como perras brincar pero bueno en 10 15 minutos nada más porque está este juego ya veo que está muy muy no tan largo la verdad ya veo que nomás hay como 5 6 este y no sé si están más difíciles las demás lo único que no sé y aquí ya me estoy trabando vámonos vámonos que si me voy a trabajar bueno sí el mono está muy pendejito como para no para quedarse ahí el idiota a ver vámonos ahí 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 quédate vámonos hasta arriba a ver hasta arriba no mames lo que me va a costar ahora es bueno primeramente que espero que estén teniendo un bonito lunes yo mis lunes los paso muy aburridos en el trabajo como siempre como todavía no tengo luz en mi trabajo ni siquiera puedo ver vídeos a gusto imagínense a gusto como a mí me gustaría ver vídeos ay dios mío wey cómo no sí que va a estar difícil esta steak ni sé cómo es abajo en la para ganar al jefe ahí viene lo que viene siendo cuántas steak tenemos que completar que hacer en total para que nos salga el jefe ahí mismo dice ay wey así está el juego está fácil está bueno está como no me acuerdo cómo se llama el juego ni siquiera lo investigué en la última vez que le se los dije vamos 42 segundos y no lo completamos ah no mames está está muy fácil wey la vieja ya está ya vámonos vámonos fuck hijos de su reputisima madre wey a mí no me vas a ganar juego a mí no me vas a ganar para nada para nada me vas a ganar y como la sensibilidad está muy alta no se puede bajar la sensibilidad un poco no ya me acordé no hay sensibilidad en este juego el juego está ya para determinado en la rapidez la rapidez del mono ya está ay wey vamos aquí es aquí aquí ah por qué brincas de más wey yo no te pedí que brincaras de más no 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 vámonos pfff puta madre estaba poquito de completarla ya ya le agarré el truco ya le agarré el truco está fácil el truco ya lo agarré vámonos vámonos bueno si me hace si me si cooperas si cooperas el de si cooperas el del brinco todo es todo es posible si ya le entendí en cuanto llegamos allá arriba apretamos rápido el de el de el de correr y vámonos con eso la con eso la hacemos y ahorita ya estoy jugando en patella más chiquita para ver la hora para que no se me vaya las lo que tengo que grabar porque si grabamos de más ya valió madre es la cosa ay wey hijos de puta y ahorita estoy grabando un un viernes ahorita es viernes pues se supone que deberías estar disfrutando mi viernes pero no hijo de puta estaba estaba a un mil pero brinca wey pero brinca pero brinca wey brinca ay dios mio va a estar dificilisima bueno pues ya estamos aquí vamos 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 a huevo me la pinches pelaron puto es que es que contra mi van a poder después de tantos pinches intentos what the fuck is going on ah ah ya 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 era obvio no orale ah y hay una de estas de las vamonos vamonos es poco a poquito ah osea que me muero al caer ah que poco aguanta este cabron creo que vamos a irnos stay por stay muy tranquilamente si ya 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 es que este juego es muy muy difícil de entenderle pero ahorita vamos a acabar el gameplay porque ya se nos acabo la pinche hora ya se nos va a acabar a la hora es un gameplay de muy pocas donde si le esta sufriendo poco a poco si si le esta sufriendo de poco a poco a huevo ya mmm aqui como seria aqui no 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 todavia no todavia no todavia no ahi esta ahi esta ahi esta a su a su puta madre me estaba a poquito de hacerlo wey ah no 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 asi no es en cuanto bajemos le apretamos rapido el de correr wey asi no es ya le entendí ya le entendí no mame pinche hijo recontra mamone pinche hijo ya vi porque me dijeron que mejor hicieran 2.0 y si cierto me iba a terminar desesperando ahi esta ay ay no 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 te caigo por favor ya estabamos ahi fuck si lo que ustedes esperan en este gameplay es un enojo de mi parte larguense no se crean si le llego a pegar algo de mi computadora les juro que se chingan luego lo he dime que eso fue un bug díganme que eso fue un bug como como es posible que habrá atravesado la ay cabrón aqui atraveso tocate los huevos tocate los huevos tocate los huevos no mames se me esta haciendo mas y mas dificil este puto gameplay y no mas ah pero si le queria jugar este juego pues no no hijos de su reputisima puta madre cabrón perdon si digo tantas pinches monos polores que me estan desesperando no no te buggees no te buggees no te buggees no te vayas a buggear no te vayas a buggear wey porque sigo estando ahi ahi esta ahi esta ahi esta ahi no lo puedo controlar al mono ahi mismo no lo puedo controlar al mono lo que no se es que como que este juego me quiere buggear eh como que me quiere buggear como que me quiere buggear vamos 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 espérate 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 wey espérate hijo de tu puta madre wey ah no mame no mame no ay wey y con un lag yo no se como porque me dio este lagazo bueno no se es porque mi compu esta actualizando tambien de a ratos actualiza lo loco en la computadora que no se porque verga lo hace si a cada ratito la reinicio vamonos vamonos para abajo para abajo vamonos 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 ahi es rapido brincar wey hija de puta no no nos tiene que ganar este steak no nos tiene que ganar bueno mis hirinos ya estamos aqui despues de tantos putos intentos no mame a huevo ay huevo la completamos se acabo aqui dejamos este gameplay mis hirinos ay no mame no me quiero desesperar tanto porque si no voy a mandar estas chingaras bueno mis hirinos espero que les haya gustado mucho este gameplay que lo compartas y se suscriban y que tengan un bonito fucking lunes y lo que viene el resto de la semana nos vemos el miércoles con Legend of Zelda ya saben compartir dale like tambien y suscribirse si eres nuevo espero que esten todos bien y nos vemos hasta el proximo video adios chau 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 Gracias por ver el video